Hoy en Farmacius.com os presentamos Age Repair, un protector solar ultraligero de uso diario y rápida absorción que aporta una hidratación intensa y una triple acción antifotoenvejecimiento. Está formulado con una combinación de activos antiagin y antioxidantes. Lipopeptido Q10, que favorece la estimulación de la síntesis propia de la coenzima Q10, mejorando el aspecto de la piel. Collagen Booster Peptide, que promueve la producción de colágeno y reduce las arrugas. Y ácido hialurónico, que hidrata y mejora la elasticidad de la piel. Entre los beneficios de Age Repair encontramos una alta protección que ayuda a prevenir el daño solar, protege frente a la polución, contribuye a la reparación del daño solar acumulado a nivel celular, revierte los sinos visibles de la edad, promoviendo la producción de colágeno, la reducción de arrugas y mejorando la luminosidad de la piel. Se recomienda aplicar sobre la piel limpia y seca media hora antes de la exposición del sol y antes de aplicar el maquillaje. Se recomienda reaplicar el producto cada dos horas después de haber estado en el agua o tras secarse con una toalla. Age Repair está indicado para una protección diaria fácil en todo tipo de pieles y durante todo el año, incluso en sensibles o hipoalergénicas. Y recuerda, si quieres comprar Age Repair para proteger tu piel del sol y reducir tus arrugas, está disponible en Farmacis.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Gracias!